Con una amplia afluencia de público y sin importar la lluvia, abrió sus puertas el tradicional encuentro de melómanos y coleccionistas, un espacio sagrado para quienes aman la tradición de la salsa y los tesoros guardados en vinilo. El evento llega a su edición número 31 y sigue cautivando a propios y turistas que acuden a los 25 stands de la feria comercial, donde pueden encontrar ropa, instrumentos musicales y por supuesto la música, valorada por todos los visitantes. Nosotros siempre hemos sido clasiqueros y necesitamos gente o chicos que emprendan y aprendan de nosotros para que sigamos manejando la salsa y que la salsa no muera. En su versión 2022, son 134 los participantes que le mostrarán al mundo lo mejor de sus colecciones y compartirán sus conocimientos sobre la historia de la salsa. 31 años de historia donde estamos nuevamente retomando este asunto que tiene que ver con la reconstrucción, con un realce, con una reaparición de lo que tiene que ver el encuentro melómanos y coleccionistas. Melómanos y coleccionistas tendrá lugar todas las noches hasta el 30 de diciembre en las canchas Panamericanas.